Estar en el patio de armas de nuestro castillo, restaurado, es muy emocionante. Tener como invitado de honor al heredero de quienes fueron señores de la villa durante parte de los siglos XVIII y XIX, en un edificio emblemático de nuestro pueblo, que perteneció a sus antepasados y cuyas piedras encierra gran parte de la historia de nuestro pueblo, es un hecho trascendental. La rehabilitación de nuestro castillo es un gran objetivo conseguido. Tenemos que sentirnos, y yo también, porque me siento parte de este pueblo, muy orgullosos de la recuperación de este maravilloso edificio que va a servir de muchísimas cosas de Riva Roja ahora y en el futuro. Entonces, quiero anunciar aquí públicamente, como propietario, de una documentación extensísima de la historia de Riva Roja desde Jaime I el Conquistador. Me parecería una excelente idea, lo pongo a consideración del alcalde del ayuntamiento, el crear un pequeño centro de investigación histórica de la maravillosa y antiguísima historia de Riva Roja, con fondos de mi archivo e iré aportando a este centro de investigación. Me acuerdo que mi padre hablaba muy bien, la gente mayor siempre hablaba muy bien, de su generación que estuvo aquí en Riva Roja. Ayer estuvimos inaugurando una balsa de Diego porque mis antepasados apoyaron a los agricultores de Riva Roja. Gracias. 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 Gracias.